Hay mucha gente que se cree más que otros Y en este mundo todos somos igual Se muere el pobre y también se muere el rico Y en el cementerio no hay estrato social No lo hay, no lo hay Si la plata no pudiera comprar Hay la muerte, no nos llegaría a buscar Cuando llega, la peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Hay muchos ricos que con tanta plata No han podido curar su mala enfermedad Y pobres que luchan con esperanza Y le dan gracias a Dios por un pedazo de paz El rico necesita del pobre Y el pobre también necesita del rico Si la plata no pudiera comprar Hay la muerte, no nos llegaría a buscar Cuando llega, la peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Y cuando llega, la muerte no va a preguntar Cuando mammal no tiene Ya no la puede comprar O ¿Cuánto tienes? Tócale, tócale, normal, como tú sabes Ay, hombre Muchos que tienen después no tienen nada Todo no cura para la eternidad Muchos se mueren con su plata guardada Creen que a la tumba se la van a llevar No gozan a, no gozan a Si la plata todo pudiera comprar Ay, la muerte no nos llegaría a gustar Cuando llega, el pelo no va a preguntar Cuánto tienes, a esa no la puedes comprar Hay muchos ricos que con tanta plata No han podido curar su mamá la enfermedad Y pobre que lucha con esperanza Y le da gracias a Dios por un pedazo de pan El rico necesita del pobre Y el pobre también necesita del rico Y si la plata todo pudiera comprar Ay, la muerte no nos llegaría a gustar Cuando llega, la muerte no va a preguntar Cuánto tienes, a esa no la puedes comprar Ay, no te envía Ay, no te envía Ay, no te envía Ay, no te envía A la muerte no la puedes comprar Si la plata todo pudiera comprar Ay, la muerte no nos llegaría a gustar Cuando llega, la muerte no va a preguntar Cuánto tienes, a esa no la puedes comprar Ay, no te envía